Esporte en Cristal, Universitario de Deportes en el Estadio Nacional con un arbitraje de Ciani que entra en la línea de lo correcto, que fue el arbitraje en general de esta fecha. Sidio. Sidio complicó por momentos a Rivera, no me llevó a agradar del todo la actuación de Sidio, pero creo que sí es para seguir observando. El chiquito del remate. Debutó muy bien, no le asustó el debut, creo que eso es lo más importante. Lo primero que se le pide a un jugador que asoma por primera vez en un partido importante. Muy bien, con mucha tranquilidad, sin hacerse problemas. Muy joven y con maneras de viejo. Sí. Acá Cantoro, complicando la defensa de Cristal. Sinceramente, la conclusión que veo es que este partido es que Cristal no hizo tan malas cosas como para irse perdiendo y creo que la U tampoco hizo tan bien las cosas como para irse ganando. Sí, pero ya Cristal se le ha perdido al respeto. Sí, creo que ese tipo de partidos, los llamados clásicos, cuando se enfrenta a Alianza, Universitario, Cristal, cuando hay choque entre ellos, cualquier cosa puede pasar. Cristal me hace acordar una abeja después de una picadura. Sigue zumbando, pero no hace daño. Sí, ha perdido... Y eso tiene que cambiar a los propios Celestes. Mira lo de Sidio. Anímicamente, el equipo ha perdido bastante. No tiene derecha de Sidio, ¿no? O lo increíble. Se dio claramente. Pero ¿viste el pase de Farfán? Sí, Farfán es un jugador que demostró en esta actuación que lo cuán importante, cuánto gravita en la U y lo que sintió la U cuando no tuvo frente a Sport Boys. Y en lo táctico, Farfán también resulta importante, por eso los entrenadores lo aprecian. Porque después del 2 a 1 bajó a marcar al que quedase suelto en la rotación que Chiqui imponía en Sporting Cristal. Acá, mira lo que pone. La U había perdido el pressing ya. ¿Erró de Oscar Ibañez? No, yo, bueno, sí porque la pelota viene sobre su palo, le mora, creo que no vuela lo suficiente, pero hay un problema. La U ya había perdido el pressing en la mitad de cancha y frente a... Ya un cerradito, está ahí en la marca y la descuida, ¿no? Frente a un equipo que tiene a Eric Torres, a Serrano, a Tempone y a Jorge Soto, es muy peligroso regalar los espacios para que puedan sacar remate larga distancia. Pero aquí es donde le faltó el espíritu de Sporting Cristal, Rubén, ¿no? Acá es donde... El universitario mostrando la camiseta, en pocos minutos le volteó el partido. Y eso es lo que yo lamento desde el punto de vista Celeste, por cierto. Sí, ese es el gol. Fíjate que no es posible que a consecuencia de esto venga la jugada ya de tres cremas libres. Un gran error, dos cabezazos en el área, increíble. Tres cremas libres, Ferrari, el autor del gol y de sí, yo creo que está cerca Farfán, uno libre y hay dos que tampoco tienen marca. Demasiado. Nada podía ser. Y ahí hay un detalle. En este gol empieza el desazón en la gente de Sporting Cristal. No es bola de arquero, Rubén, ¿no? No. No es bola de arquero. Es muy afuera para que él salga. A bola muerta toda nuestra irreacción sanguínea se concentra en el pensamiento. Y ahí falló. Después de segundo... Sporting Cristal. Y lo que mostró... Fíjate lo que pasa acá. Esidio, Nilsson Esidio en este caso. Acá pudo cambiar el partido. Lógico, el cóndor Mendoza lo toma mal el balón. Una jugada muy rápida. Creo que Butrón, inexperto para hacer esta jugada. Astellano, en contrapierna, no podía rechazar como muchos piensan. Porque si hemos de estar retrocediendo, no tiene fuerza suficiente para poder rechazar. Simplemente evita que la pelota llegue y oportuno, Farfán, para aparecer y anotar el segundo gol. ¿Y qué te pareció la salida de Butrón en ese segundo gol? Produce una experiencia.